¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué bueno que están en Tepanclato en vivo. Programa por internet de la revista Tepanclato, difusión de la cultura literaria. Viernes 18 de septiembre nos acompaña Alejandra García Maldonado. El tema Orgullo y Prejuicio. Este es uno de los días que queremos mucho porque es un día que a mí lo personal me gusta. Mucho porque te invito a leer un libro. Y qué mejor traer a gente joven, claro que somos muy jóvenes, ¿no? Claro, más jóvenes. Como decía el niño de esos ocho días, ¿no? Es que yo cuando era chiquito, cuando era chiquito, cuando era chiquito, pero nos da mucho gusto que este día no tenga tanta fuerza, ha gustado mucho. A mí me da mucho gusto. Bueno, voy a presentar a mi amigo, el maestro Gino García Miranda, que nos hace el favor de estar aquí. Y le voy a pedir el favor que se presente y que presente, por favor, en forma personal, a nuestra invitada. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Como siempre, con un gusto, su servidor Gino Alejandro García Miranda. Esta noche la invitación a leer un libro por parte de Alejandra García Maldonado. El libro es Orgullo y Prejuicio. Es un libro interesantísimo. Y vamos a disfrutar mucho esto en esta hora que tenemos para degustar de este tema. Y adelante, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo vengo a hablar de un libro escrito por Jane Austen, que se llama Orgullo y Prejuicio. Y primero que nada quiero agradecer la invitación por estar aquí. Es bastante bueno que tengan un espacio reservado para nosotros, los jóvenes, porque piensan que la mayoría de las veces no nos importan las cosas, por si ya vemos quienes gustamos de leer o de escuchar música, pero no solamente música popular, sino cultural. Y nos encantan las cosas culturales, personalmente. Y bueno, la autora, Jane Austen, nació en 1775 y vivió en una época entre la transición de la época georgiana y la victoriana. Y era una mujer bastante inteligente y siempre era muy cómica. Y trataba de reflejarse en sus personajes, sobre todo en los principales. Por ejemplo, tenemos a la protagonista, Elizabeth Bennet, que es perteneciente a esta familia que vive en Inglaterra. Y Elizabeth es una mujer bastante inteligente e incluso llega a ser irónica cuando contesta. Entonces, esta historia se desarrolla en Londres. Y esta pequeña familia está conformada por padre y madre. Y son cinco hijas. Y las cinco hijas son solteras y es una edad promedio entre 15 y 25 años. La más grande es Jane Bennet. Luego sigue Elizabeth. Y luego es su hermana Mary y Kitty. Y por último, Lydia, que es la más pequeña. Elizabeth siempre gusta de leer, es bastante culta y es la preferida de su papá. ¿Por qué? Porque es la más agradable, es atractiva. Y al compararla con las demás chicas es la más sobresaliente. Y por eso su padre la prefiere. Y tenemos que... Es bastante ocurrente sus comentarios. Y bueno, la historia empieza cuando se enteran la familia Bennet que viene a vivir un rico cerca de ellos en una hacienda muy grande. Y la señora Bennet corre con su marido a pedirle que vaya a hablar con él. Porque por supuesto en esa época se veía mucho el interés de que si no había varones en la familia y moría el padre, no tenían derecho a una herencia. Y se iban a caer desamparadas. Entonces el interés principal de la señora Bennet era que sus hijas encontraran matrimonio. Es un ambiente socialmente hablando, finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX. Y la autora está escribiendo este libro a los 20 años de edad. Y refleja precisamente cómo se vivía en esa época en Inglaterra, principalmente. Aunque también tiene esbozos de influencia en el resto de Europa, ¿no? Bueno, me gustaría, Ale, que nos platicaras un poco de estas dificultades tratándose de la psicología del personaje de Elizabeth. ¿Por qué tenía tantos problemas para desenvolverse? Más que nada, Elizabeth observaba mucho a su alrededor. Lo hacía como un deporte. Siempre se dedicaba a observar a las personas a su alrededor. Entonces lo primero que pasa es que cuando se encuentran en este baile, que se lleva a cabo en Meryton, donde va la familia Bennet a conocer a los nuevos ricos, pues son presentadas todas sus hermanas y ella ante Charles Bingley, que es el nuevo rico que viene acompañado de sus hermanas, y el personaje principal, Mr. Darcy. Y ahí es cuando se conocen. Pero Mr. Darcy es más rico que su amigo, y por lo tanto, toda la gente a su alrededor ya lo... por lo rico que es y su postura y el cómo se ve, cree que es un orgulloso. Entonces ese es el primer prejuicio de Elizabeth hacia el señor Darcy, que lo primero que piensa es que es un orgulloso de lo peor. Hay diferencia de clases, hay prejuicios, y también hay una postura de mucho orgullo, ¿no? No doblar su condición de mujer, su postura como mujer por parte de ella, y por parte de él, pues cómo se va a acercar a una mujer de la clase baja, ¿no? O media baja. Ese era el punto central, pienso yo, no sé qué opines. Lo que pasa es que después de ese baile, viene la primera herida hacia Elizabeth por parte del señor Darcy, porque su amigo le dice que por qué no la saca a bailar, que es bella. Y el señor Darcy le contesta que en lo absoluto lo haría, porque no le parece lo demasiado atractiva como para hacerlo. Entonces Elizabeth escucha esto, y obviamente su orgullo, pues, es el primer gol. Por eso es prejuicio, orgullo y prejuicio. Orgullo y prejuicio, precisamente. Y, no, si tú me lo permites, Alejandra, a mí me interesaría, antes de seguir con la obra, si tú me lo permites, es saber por qué te gustó, por qué te gusta leer en primer lugar. Bueno, ¿cuál es tu deseo? ¿Qué le dirías al público que te está observando en este momento? Tú al empezar la práctica dijiste que este espacio es para los jóvenes. Porque la gente muchas veces, decías que no hay lugares para que la gente, pues, tenga este espacio y decirles, ¿no? En México lo que menos hay es la lectura. Y menos pensar que un joven que lea. Entonces, ¿qué les pudieras decir a los jóvenes antes de seguir con la novela? ¿Es novela? Sí, es novela. Antes de decirles de seguir con la novela, ¿qué les dirías a la gente que nos está viendo? ¿Qué mensaje les dirías? ¿Por qué deben de leer? De verdad, es preocupante el índice de gente y de libros que leen al año, sobre todo los mexicanos, lamentablemente. Y decirles que el gusto por la lectura no solamente se desarrolla de nacimiento o porque ves a tus mayores que lo hacen y quieres imitarlo. De verdad, también puede surgir de que un día tomes un libro y te guste el tema y con eso empiece tu gusto por la lectura. Yo tuve el primer tipo de afición por la lectura, que fue precisamente porque mis padres leen. Y yo empecé a leer también desde pequeña. Y de verdad, leer no es nada malo, no es ñoñar, no es nada malo. Leer, al contrario, te cultiva. Te cultiva totalmente y de verdad te llena de conocimientos. Amplías tu vocabulario enormemente. No te quedas con cara de, no entiendo, cuando te dicen una palabra nueva porque es el colmo que estés platicando con alguien. Sueltas una palabra que has leído, que sabes su significado y se quedan así de, bueno, ¿y de qué año eres?